Es el momento en el que una excepcional serpiente albina de dos cabezas engulle su primera comida, una cría de ratón descongelada. Este ejemplar de serpiente de leche hondureña nació en una incubadora en Florida el pasado mes de octubre. En libertad no sobreviviría, pero en cautiverio podría vivir hasta 20 años, según el biólogo Daniel Parker de la Universidad estadounidense, que la ha puesto en venta por 25.000 dólares, dinero que él pretende destinar a la investigación de estos ofidios. Su idea es que alguna institución la compre y la exhiba al público. La mayoría de las serpientes con dos cabezas tienen una coloración típica y no es la de este ejemplar lo que la hace más extraordinaria aún. No ha perdido los tonos de su especie y esto la convierte en un animal único.